Y hoy en Noticias de Fútbol, Ramón Díaz lo volvió a hacer, Flamenco vs Al-Gilal, por el Mundial de Clubes. El Mengao perdió 3-2 contra el equipo del pelado Ramón Díaz. Sinceramente un resultado que nadie esperaba, pero como siempre el pelado mucha fe puesta en el equipo árabe y así fue como terminó. Salem abrió el marcador para los árabes a los 4 minutos por un penal. Luego Pedro se encargó de poner el 1-1, luego con un penal de Gerson Santos da Silva, que después el mismo Salem ejecutó, puso el 2-1 y se fueron al descanso. Luego Luciano Vieto, exjugador de Racing Club, a los 70 del segundo tiempo puso el 3-1. Y faltando poco para el cierre del partido, Pedro volvió a aparecer a los 91 minutos del segundo tiempo, finalizando el partido 3-2 y ni el más positivo de los árabes. Soñaban con este resultado. La verdad que es un durísimo golpe para el Flamengo que venía muy bien y eso sí hay que decirlo hasta incorporando a su estrella Arturo Vidal, que no pudieron contra el planteo táctico de Ramón Díaz. Esto también hay que decirlo, el Al-Halil estuvo bien parado en la cancha. Sabemos que no tiene grandes figuras, pero sí sabemos que un equipo bastante ordenado puede hacer fuerza. Lo mismo sucedió con Argentina en la primera etapa del Mundial, donde perdió contra el Arabia Saudita, dando un claro ejemplo que el orden y el compañerismo pueden ganar partidos milagrosos como es este. Ahora bien, Ramón Díaz va a tener que esperar si juega contra el Real Madrid a final o si juega contra el Al-Halil. Sí, veremos cómo continúa esto, pero Ramón Díaz lo volvió a hacer, superó al poderoso Flamengo, uno de los mejores equipos brasileros y esto va a quedar para la historia, tanto para Ramón Díaz como para sus dirigidos de Arabia Saudita. Ahora bien, te pregunto, ¿qué te pareció el resultado del partido? Sinceramente, para mí hay que decirlo, comparando los presupuestos, comparando las historias y comparando el fútbol, una clara humillación para el Flamengo y felicitaciones para los árabes y principalmente para el pelado Ramón Díaz. Quiero leerte en los comentarios, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.